Seguramente en tu casa o negocio tienes alguna banqueta que has querido repararla desde hace tiempo. Hoy te voy a enseñar cómo hacerlo tú mismo. El día de hoy queríamos algo práctico y barato. Decidimos utilizar Humix 99 para reparar esta banqueta y es un reparador de superficies que nos va a ayudar a dejarla como nueva. Con el saco abierto lo vertimos en una cubeta con agua limpia y con ayuda de una mezcladora lo mezclamos lentamente. Una vez que tenemos la mezcla lista, notaremos que es un poco semilíquida. Vertimos un poco de mezcla en el área, nos ayudamos de una llana lisa, le damos a todo el área, notaremos que esa mezcla semilíquida nos está ayudando, borra mucho mejor y al final nos podemos ayudar con una esponja, un poco de agua y le damos una textura mucho más lisa. Aquí tenemos el resultado a solo 24 horas. Esto fue rápido y sencillo, así que hazlo tú mismo. Si tienes alguna reparación pendiente en tu casa o negocio que no sabes cómo solucionarlo desde hace tiempo, mándanos un correo para que el equipo Semenkin te visite personalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!